Hola, hola Checkpointers, estamos en la EA Play, esta fiesta de Electronic Arts que nos dejó jugar al Battlefield V, al NBA Live 2019, al nuevo Maiden, y no me acuerdo que otra cosa más hicimos, vimos un adelanto de lo que es el Anthem, una demo, un espectáculo la verdad, hay muchas cosas para hacer, encima bajando la app de EA Play pudimos ganar varios premios con tan solo jugar un ratito a cada uno de los juegos. Vamos a estar mostrando un poquito más de los juegos, también probamos el Command & Conquer Rivals para Mobile y la verdad que está muy bueno, así que bueno, empezamos así, esta E3 la rompemos. Recién se animan a probar, ¿qué se va contando? Acabamos a probar Battlefield V, que está muy muy bueno, increíble como se ve, jugamos dos partidas, un ida y vuelta, está muy bueno los vehículos, son terribles, son terribles, muy destructivos. ¿Subiste un tanque? No, no, no me subí un tanque. ¿Vas subiendo un tanque y ponerte como conductor, copiloto? Entonces, con esa ahí empezás a sacar tíos a todos, ahí empecé a matar un par de... Es increíble el efecto de la nieve, me volvió loco. Me volvió loco el efecto de la nieve muy real, puede llegar a estar muy bueno. Bueno, lo sentí como el Call of Duty 2, que tenía ese toque de realismo, sí, parecía muy realista, 64 personas y escenarios bien armados, entonces te genera un efecto de guerra copado. Bueno, seguimos acá en la EA Play, estuvimos jugando bastantes cosas, ahora vamos a probar el Star Wars, la temporada de Han Solo, y pudimos ver el trailer en la conferencia. La verdad, muy lindo todo, hay stands como este, de todos los juegos que presentaron, todos tienen algún premio y todos tienen alguna foto o algo adicional para sacar. Muy linda experiencia, espero que hayan visto nuestros videos y todo lo que estamos haciendo, porque es otra cosa estar de este lado. La verdad que se justifica mucho este post-evento que está haciendo EA, un 10 en el post-evento, no en la conferencia, en el post-evento. Seguimos jugando para ustedes, chicos, gracias. Muy buenas, Spointers, estamos acá terminando el día de EA, acabamos de agarrar más loot, mucho loot. ¡Qué loot, papá! ¡Qué loot! Bolsitas, chavaritos, el bolso está muy contento, muy, muy contento. Por jugar un partido de FIFA 19 con Facu, que empatamos, que empatamos 0 a 0, o sea, dos mediocres. No solo mediocres, es una falta de respeto al fútbol, por empatar, yo erré un penal, regalaron FIFA 18, la verdad, una locura. Se pasaron, la verdad, con los premios, así tendría que ser el modelo de evento en todas partes del mundo. La fortuna que se han gastado con estos regalitos es bastante, cada gorra, 25 dólares, habrán repartido 500 gorras, 700 gorras. No tenés idea, había, no sé, 1000 gorras, ponen. Hagan la cuenta, ese era solamente un premio. Nos dejamos por ahora, hasta el próximo videito. Bueno, amigos de Checkpoint, eso fue todo por hoy. La EA Play, el primer gran día de la E3 para Checkpoint. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que llegamos a lootear. Muchísimos premios por jugar a unos juegos que, la verdad, que están en muy buen estado. Nada de beta, se podía jugar a la mayoría de ellos. El único que no pudimos jugar porque era una demo, era el Anthem. Pero la verdad que está luciendo muy bien hoy en día. Así que esperamos lo mejor de Bioware tomando la fórmula de Destiny. Ojalá que les guste este tipo de cobertura que hicimos hoy. Y vamos a tratar de mejorarla aún más en los próximos días. Nos vemos luego.